México se ha coronado como campeón de la Copa Oro dos mil veintitrés frente a Panamá. Locura en Miami después de la presentación de Lionel Messi, miren nada más solo la presentación. Además el Kai Gundogan ya vistió de azulgrana y habló acerca de este nuevo fichaje. Recordemos que estará con la camiseta del dos mil veinticinco. Y Carlos Alcaraz se ha consagrado como el nuevo rey en Wimbledon al vencer al Novak Djokovic. Todo esto y más comienza Pizarro Un Deportivo. Vita2, el efecto cuatro por cuatro reduce, refresca, disminuye y alivia. De Laboratorios Fardel presentó. Pará y probá el efecto cuatro por cuatro de Vita2. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones, probá Vita2 en su nueva presentación Caramelo de Laboratorios Fardel. Pará y probá el efecto cuatro por cuatro de Vita2. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones, probá Vita2 en su nueva presentación Caramelo de Laboratorios Fardel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Pizarro Un Deportivo, qué bueno que nos acompaña junto a Zulio Rodríguez, David Capivargas, producción, staff número dos, un servidor Carlos Artiga, inicio de semana a quince días Zulia de la vacación de agosto. Así es, estamos a muy poco tiempo, se ha pasado este año rapidísimo, y nosotros estamos muy felices que nos estén acompañando en este inicio de semana donde hemos tenido muchísima, pero muchísima información, así que comenzamos, Carlos. Comenzamos con la Copa Oro, ¿te parece? Vamos a revisar qué es lo que ha pasado en la final que se disputó ayer por la noche, bueno, en la tarde comenzaba el partido, ¿verdad? Eso de las cinco y fichas, fue terminando pasadas las siete, no hubo extratiempo, se esperaba eso, y bien, ahí estaba, no, no, no es Bruno Mars, pero algunos decían, parece Bruno Mars, pero no, en el SoFi Stadium, allá en Los Ángeles, California, se enfrentaban las selecciones de México y Panamá, y comenzaba la acción, minuto doce, el equipo canalero probando por medio de Bárcenas, el disparo, y estaba en el fondo Memo Ochoa, el triazteca, también a probar a puerta, y aquí el guardameta que la soltaba, eran las primeras que tenía el equipo mexicano, Antuna, otra más para el equipo tricolor, esta que iba a ser bajado del marcador por fuera de juego, ahí se alcanza a ver, sobre lo último, sí, justito, fuera de juego, dice el árbitro, minuto treinta y cinco, seguíamos cero a cero, ya estamos en el siete del segundo tiempo, esta pasaba así cerquita del poste izquierdo de Memo Ochoa, el cabezazo, Rodríguez que solo miraba la pelota, y también con la mirada la sacó Memo Ochoa, había entrado de cambio, qué lástima que no tuve toda la jugada, porque es un jugadón de Santi Jiménez, esto ya es lo último, pero cuando recibe en medio de dos panameños en media cancha, aguanta, se gira sobre su eje, da la vuelta, recorre tres cuartos de cancha y los deja todos en el slam, en el slalom y termina ahí, Santi definiendo de zurda, era el uno por cero con dos minutos por jugar, una daga al corazón de los panameños que no tuvieron reacción a pesar de los cinco minutos que se dieron, el equipo de Jimmy Lozano, el tricolor azteca con Santi Jiménez que había entrado de cambio, llegó el hijo del Chaco Jiménez, el Chaco Jiménez a poner el uno a cero y con esto México levanta nuevamente la Copa Oro que está nuevamente en poder de los mexicanos. Y vamos a continuar entonces hablando siempre de lo que ha sucedido y sobre todo de lo que ha pasado en Estados Unidos con el gran Lionel Messi, Lionel que ha sido presentado la pulga, esto en el Inter de Miami, campeón del mundo y siete veces ganador del Balón de Oro fue presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo de Miami, equipo al que llega por las próximas tres temporadas. El acto de bienvenida y presentación del 10 no defraudó pese a un retraso por mal clima, eso no importó, el astro tomó la palabra ante cerca de 18 mil personas reunidas en el estadio de Fort Lauderdale. Su fichaje marcará un nuevo rumbo de una liga que lleva años intentando convertirse en una competencia de primer nivel. La gracia a toda la gente de Miami por este este recibimiento, este cariño de que llegué acá a la ciudad. La verdad que estoy muy ilusionado, muy feliz de estar acá en Miami y estar con ustedes. Quiero dar la gracia obviamente a Jorge, José, David, a su familia por el recibimiento, el cariño de estos días, de hacernos sentir en casa tan rápido, de hacernos todo fácil, la verdad que para nosotros fue espectacular desde que llegamos. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar, empezar a competir, vengo con las ganas que tuve siempre de competir, de querer ganar, de querer ayudar al club a que siga creciendo. Como decía, ayudar al club a que siga creciendo, espero que durante todo este tiempo ustedes nos sigan acompañando como nos vienen acompañando desde que empezó la temporada. En lo personal y no tengo duda que mis compañeros van a dar siempre el máximo para intentar de conseguir todos los objetivos. Aprovecho para darle las gracias a mis compañeros que están acá presentes, por el cariño, el recebimiento desde el primer día también. y nada, estoy muy feliz de haber elegido venir a esta ciudad con mi familia, de haber elegido este proyecto. Bueno, y ya se reencontró ahí también con Sergio Busquets, hay una imagen circulando mucho en redes, donde las dos figuras ex del Barcelona se encuentran y se funden en un abrazo. Así que importante la presencia de Busquets, el equilibrio que le va a dar el equipo en el medio campo con un Messi que puede ordenar el ataque. Ya veremos si llegan o no los otros fichajes de los que tanto se ha hablado en Miami. Que Bjordi Alba, que Ángel Di María. El FC Barcelona ha anunciado, ha presentado, más bien dicho, a su más reciente fichaje. Muchos habló sobre la llegada de Gundogan al equipo del Manchester City. Es más, si ustedes retroceden en el reloj hace un par de días, el Manchester City recién hace horas presentó su nueva equipación y sus nuevos uniformes para la temporada 2023 y 2024. Y Gundogan era uno de los jugadores que lucía los nuevos uniformes, haciendo esto crecer la especulación de que probablemente no se iba a concretar su fichaje por el Barcelona. Pero aquí está, tres doritos después, posando con la camisa del Barcelona y como nuevo y flamante fichaje, este jugador que puede aportar mucho en ofensiva al Barcelona, destinado a ser pieza importante en la medular del equipo de Xavi Hernández, quien pues al parecer es un pedido especial del técnico Xavi Hernández, es tenerlo ahí en el medio campo para darle ese equilibrio que el equipo necesita. Así que, bueno, se vuelve a encontrar con Lewandowski, de hecho, Gundogan y con Dembélé, creo que coincidieron también en un tiempo allá en el Borussia Dortmund, imagínese usted. Así que ahí está, Gundogan, ahora nuevo jugador del Barça. Bien, pues me siento genial. Sin lugar a dudas es un día lleno de orgullo para mí, para mi familia. Creo que puedo hablar también para el resto y en nombre del resto de mis familiares que han visto el Barça en las últimas dos décadas y lo han seguido de cerca, siempre con alegría y con un gran privilegio. Y ahora, pues al ser miembro, miembro de este club maravilloso, es algo que todos nosotros lo vivimos con muchísimo orgullo. Desde joven para mí era un sueño compartir todo esto, ¿no? Y si soy sincero, un par de veces fui casi, casi, pero bueno, parecía ser que no tenía que pasar, tenía que pasar hoy. Y estoy increíblemente orgulloso y muy feliz de estar aquí. Seguimos hablando del fútbol internacional. Adivinen quién ya regresó a los entrenamientos. Se trata de nada más y nada menos que Kylian Mbappé, que ha regresado este lunes a los entrenamientos del Paris Saint-Germain. Sí, el francés ha terminado regresando con Luis Enrique a la cabeza del grupo y ya sumándose a la plantilla y a las prácticas en el momento que estaba previsto mientras su futuro todavía continúa siendo incierto por los problemas de renovación de su contrato. Recordemos que el Paris Saint-Germain publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que se observa un sonriente Mbappé pedaleando en una bici junto a Kraft Hakimi. También nacer al que Laifi reveló que tiene la intención de vender a Mbappé si no ampliaba su vínculo con la institución. Además, la prensa francesa señaló que el dirigente intentará estar cerca del jugador una vez que pase los exámenes médicos correspondiente y empiece a trabajar con el nuevo director técnico. Veinte años de edad, recién lo cumplió en mayo, veinte años y dos mesesitos. Carlos Alcaraz, el español, o Carlitos Alcaraz, es el nuevo campeón de Wimbledon y lo hizo venciendo a Novak Djokovic y se tomó revancha de la última vez que se encontró en una final de Gran Slam, recordemos en Roland Garros, cuando por problemas físicos Alcaraz tuvo, no retirarse de la competencia, pero no fue el mismo después de que se lesionó en el final de aquel segundo set y terminó sucumbiendo. Miren las cosas, 6 a 1 ganó el primer set Djokovic y aquí alguien decía hombre, esto ya está para sentencia, pero no, se levantó Alcaraz, se pusieron 2 a 2 y en el quinto set, así las cosas, 2 a 1, 5 a 4 ganando Alcaraz, 40 a 30 este era punto de partido, imagínense, qué partidazo, y ahí llegaba el servicio de Alcaraz, este poderoso derecho que terminaba en la red la devolución de Djokovic y caía en el pasto de Wimbledon para celebrar el título como nuevo monarca, el joven Carlos Alcaraz, campeón de Wimbledon. También realizamos entonces la final femenina, donde también hemos tenido una actividad increíble y un partido bastante bueno entre Bondruzova y Djokovic, ha sido la tenista checa quien ha ganado este sábado la final de Wimbledon femenino al imponerse en dos sets a la tunecina Ons Djokovic por 6-4 y 6-4. La jugadora africana comenzó adelantándose en la primera manga hasta ponerse 2-4, pero Bondruzova se rehizo y le dio la vuelta al tono del encuentro y terminó llevándose el set. En el segundo la checa llevó la iniciativa y aunque Djokovic tuvo momentos en los que se recuperó y se puso por delante, esto no fue suficiente y Bondruzova terminó llevándose su primer grande frente a Ons Djokovic. Acción de UFC, también el fin de semana. Todos recuerdan a Holly Holm por haber sido la peleadora que le quitó el invicto, una especie de Buster Douglas Holly Holm que le quitó el invicto a nada más y nada menos que Randa Rousey, así como Buster Douglas lo hicieron en su momento con Mike Tyson. Pero bueno, después ha sido altos y bajos para Holly Holm peleó el fin de semana contra Mayra Silva y la ha derrotado por su misión. Ahí tenemos en el UFC Las Vegas 77, Holly Holm, the preacher's daughter, la hija del predicador, ha terminado siendo derrotada. No se lo creía Silva, cómo pudo someter a la boxeadora y es que pues sí, Holm, su pelea no es esto, la pelea de Holly Holm no es definitivamente. Ahí está justamente el momento en el que cierra por completo el candado para terminar aplicando la técnica que estaba dejando sin oxígeno a Holly Holm, estaba colorada, colorada y tiene que tapear, ahí está el tapeo de Holly Holm con la mano derecha, ni lo miraba el árbitro, incluso la suelta antes de que el árbitro parara la pelea. Los equipos de la primera división del fútbol nacional continúan preparándose actualmente para el arranque del próximo torneo de apertura dos mil veintitrés que ya tiene fecha, pero todavía no es seguro su inicio, sí o no, ya que recordemos que tenían que mostrar un plan de seguridad y todavía pues no se ha hablado más de eso. Mientras tanto los equipos siguen preparándose actualmente con partidos amistosos, uno de ellos es Faz, que se enfrentaba a Lolancho y ha terminado derrotándolos por dos a uno. Los goles llegaron por medio de Jerry Ramírez, quien era un jugador a prueba, cabeció centro hacia abajo tras el centro de Wilma Torres. Después se venía este tremendo zapatazo por parte del equipo de Club Deportivo Faz, era el segundo tanto del encuentro y así el equipo se pondría por dos goles a cero frente al equipo de Lolancho, cerca del borde del área grande y así se marcaba el dos a cero, parte de complemento, se venía este tanto por parte del equipo de Lolancho y al final se lograba el dos a uno, no se movió de ahí el marcador, el equipo de Club Deportivo Faz se llevaría la victoria en este partido de carácter amistoso. Y bueno, el equipo salvadoreño del Jocoro ha confirmado este lunes que disputará sus juegos de la Copa Centroamericana de la CONCACAF ante el Cobán Imperial y Deportivo Zapriza fuera de nuestro país y su sede será el Estadio Metropolitano de San Pedro Sula, Honduras. Es decir, que Cobán Imperial no tendrá que presentarse el próximo 1 de agosto a El Salvador y lo hará en territorio catracho, de acuerdo a lo confirmado por el equipo del Jocoro. El motivo de esta decisión, de acuerdo a lo manifestado en el comunicado de prensa que usted ve en su pantalla, ningún Estadio de El Salvador se encuentra apto para realizar partidos internacionales que cuenten con el aval de CONCACAF. Pero si así es el Jocoro, ¿y qué pasará con los nuestros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Imagínate, sí, con los otros equipos. Ya, sí, Fas y Águila con el INDES, ¿verdad? En pláticas veremos qué sucede. Recordemos que acaban de adalar precisamente tanto la FIFA como la CONCACAF, el Estadio de las Delicias. La cancha. La cancha. La cancha, hay que ver el tema, eso es el pasto. Otro tema es si reúnen las condiciones de seguridad, parqueo, ingresos, entradas, como tal, las delicias. Pero bueno, es un tema en desarrollo, ya veremos. Hasta aquí llegamos, gracias por iniciar con nosotros la semana. Hasta aquí.